Vamos a ver ahora qué tan saludable está el sistema de salud. En 20 años que tengo la prepaga no tuve ni un resfriado. Y ahora que necesito un estudio, dicen que no me lo cubren. En la obra social no quieren darme los medicamentos que sí cubre el sistema público. ¿Cómo es la cosa? No me quieren aceptar en la prepaga porque tengo 60 años. Pero si estoy fenómeno. A mí me pasó. ¿A vos te pasó? ¿A vos te pasó? ¿A vos te pasó?